Cristina Kirchner, que es la candidata a vicepresidenta de la Nación, habló allí en ese impresionante lugar preparado para este acto del Frente de Todos, donde Cristina remarca justamente la necesidad de que nunca más haya neoliberalismo en la República Argentina, como lo decía recién en la etapa del diario de la arena, debido a que lo cíclico de lo que ocurre en el país hace que el país cuando se termina de desendeudar vuelva a hacerlo y así continuamente. Así lo decía Cristina, mirá. Una aclaración. Una sola aclaración acá. Primero, miren que Poncho Pampiano me lo regaló el gobernador. Es de una artesana pampeana, Elvira se llama. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente, pero las mujeres peronistas somos fuertes. Y a nosotros, después de Vita, ningún machirulo con nosotras. Así que, nada, muy contenta de estar acá. Lo escuchaba recién. Lo escuchaba recién a Carlos. Que se preguntaba... ¿Quieren que vaya para allá? ¿Un poquito para allá? ¿Vamos para acá? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Hola, Daniel. Hola, José Luis. Hola a todos y todas. Hola. 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 Gracias, muchas gracias. Recién, recién cuando lo escuchaba, Carlos, preguntarse qué pasó en la Argentina con esto del neoliberalismo. Bueno, hoy, cuando me levanté por la mañana, a mí me gusta mucho cuando voy al país profundo tomar los diarios del lugar, leerlos. Y hoy temprano, por la mañana, tomé el diario La Arena, acá, más de 80 años. Y con todos, dijo Carlos, y con todos es esto. Y la verdad que un editorial importante, en la línea de lo que decía recién Carlos, el neoliberalismo nunca más compatriotas en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino. La primera allá, muy lejos, con el golpe del 24 de marzo de 1976, cuando se instala en el país por primera vez un proyecto neoliberal recién alumbraba en el mundo la transformación de un capitalismo que de producción industrial se iba a transformar en un capitalismo de expoliación financiero, donde ya no era importante el trabajo ni la producción. Después vino la segunda experiencia, la de la década de los 90, los partidos populares y democráticos fueron también cooptados por esto. Y ahora esta última y tercera experiencia neoliberal que vino, no debemos decirlo y reconocerlo con una novedad, por primera vez la Argentina parece atendida por sus propios dueños. Y creo que todos los argentinos, todas las argentinas, debemos replantearnos y plantearnos por qué nos suceden estas cosas, pero más aún porque hoy este es un espacio de lo que podríamos denominar el campo nacional, popular y democrático. Somos los hombres y mujeres del campo nacional, popular y democrático, donde el peronismo es el eje, pero no es lo único. Plantearnos qué es, en qué nos equivocamos para que esto pudiera suceder una vez más en la Argentina. Y sinceramente creo que muchas veces trabajan internamente para dividirnos y para enfrentarnos, para hacerle creer a compañeros y a compañeras que es posible el destino individual por fuera del conjunto. Y la verdad que lo que ha sucedido nos debe hacer comprender de una buena vez y para siempre que la unidad no es una declaración. también, también, claro que sí, la generosidad, algo tan devaluado en la política argentina, la generosidad que debemos tener los dirigentes frente a como lo dije en Rosario y hoy lo repite Carlos aquí, y los dirigentes políticos, cualquiera sea su partido, de derecha a derecha, de izquierda a izquierda, del centro, de abajo, de arriba, siempre tienen un trabajo o un lugar donde comer y donde vivir. Sin embargo, son los hombres y las mujeres de a pie los que sufren estas políticas de devastación. Miren, cuando uno escuchaba la televisión o leía los diarios, escuchaba la radio, parecía que venían a quedarse por 100 años, que nos parecían eternos, sin embargo, pudimos de a poco ir reconstruyendo la unidad del campo popular con inmenso trabajo y gran sacrificio, porque en estas luchas se entregan muchas cosas, demasiadas tal vez, pero quiero decirles, quiero decirles que cada vez que me atacaban, cada vez que parecía que iban a terminar con nosotros, yo tenía el amor de ustedes y la memoria de él, de mi compañero. ¡Bien! ¡Bien! Y lo recuerdo como hoy, un 28 de diciembre del 2017, en una plaza de Avellaneda, le dije a los amigos, a los vecinos, a los compañeros que se habían acercado ese día a un gran acto en una plaza que me comprometía a hacer lo que tenía que hacer para que el 10 de diciembre del 2019 hubiera otro argentino sentado en la Casa Rosada. Y creo, creo también que esta unidad que hemos logrado no nos tiene que hacer creer que todo está ganado, al contrario. Tenemos que tener la claridad, la claridad de saber que esta es una tarea dura a la que va a venir, han desbastado el país, lo han vuelto a endeudar, han vuelto a empobrecer a los argentinos, hemos retrocedido en apenas 4 años, y se ha caído, miren, yo podría hacer leña del árbol caído, pero la verdad que a esta altura, mis queridos compatriotas, ya no vale la pena. Creo que todos los argentinos se han dado cuenta de lo que está pasando. No perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido.